Yo necesito de tu amor, quiero brindarte mi calor Solo sé que la realidad es encontrar un destino Viviré con coraje junto a un malo Siempre sentir junto a ti el cielo azul Mi amor hay que realizar todos tus sueños Quiero vivir la esperanza que nos guiará para siempre Hay que desplazar sueños y luz Y no estaré pensando en ti Buenos días, buenas tardes, buenas noches Este es Ruiz Salgado, esto es El Santuario Y este es El Santuario Todo de mí No disfrazaré la verdad Vivirá el profundo amor Yo lucharé siempre así Vivirá el profundo amor No importa, yo sé vivir Buenos días, buenas tardes, buenas noches Este es Ruiz Salgado, esto es El Santuario Y este es El Santuario Tu y yo, tomados en la mano, viendo el mar Recuerdos que a mí vuelven con solo oír tu voz Todo es felicidad Todo es felicidad Porque al sonreír yo soy feliz Tú llenas mi mundo de amor Amor, sí, la promesa es que vamos a estar Juntos tú y yo Juntos tú y yo Juntos tú y yo Bajo el mismo cielo El mismo cielo azul Al caer las hojas al suelo Pienso Pienso La vida me ha dado Fuerza y crecimiento Siento una gran dicha Y suerte tenerte Si algún día nos perdemos Si algún día nos perdemos Tenemos que encontrarnos en algún lugar Y bajo el mismo cielo azul Buenos días, buenas tardes, buenas noches Este es Ruiz Salgado Esto es El Santuario Y este es El Santuario 3 3 3 4 5 4 5 5 6 5 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!